hola a todos bienvenidos a un nuevo gameplay bienvenidos un día más a mi canal bienvenidos a star citizen supongo que habrá gente que lo conozca ya es un juego bueno está en fase alfa 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 os dejaré la descripción la página oficial el único sitio donde se puede conseguir el juego que es de pago es la página de robert space industrias y es un proyecto a largo plazo porque ahora mismo es no sé es un proyecto muy grande entonces pues los creadores no encontraron financiación por lo que yo sé de la historia porque ha sido un proyecto muy grande ninguna vamos ni los que ponen la pasta para hacer los videojuegos que no me sale la palabra ahora pues no le daban el dinero porque es una especie de a los star wars y y entonces como no encontrar dinero pues empezaron a pedir donaciones donaciones para crear este juego es tipo star wars pero juego a largo plazo a mí el juego ahora tengo calidad media alta y lo mueve en mi ordenador mi pc pero este juego si realmente cuando esté acabado en un ordenador no lo moverá es un proyecto a largo plazo estando de años mejor de aquí no sé es tres años yo creo que mínimo tres años dos años tres tiene entonces pues dejaré la descripción como os he dicho la página y hay un par de packs y donde puedes tienes que comprarte digamos lo que es el juego y después y después una nave y esto es el nuevo hangar que han puesto ahora como veis y esto que sonar una fase alfa los detalles son muy buenos aunque aún se ven buques y no es deben cosas ahí moviéndose y esta es la nave que me pille yo que creo que es la segunda más barata a la origen 300 y después hay otra que es la 300 no sé si es x no me recuerdo y bueno esto es el hangar vamos a echarle un vistazo por aquí y es un proyecto a largo plazo como ya he dicho y ya se puede usar al principio no se puede usar la nave sólo estaba aquí en el hangar y ahora ya se puede practicar hacer el modo combate con la lla y hacer como un tipo de circuito vuelo libre pero bueno ya lo haré dentro en otro vídeo porque aún le tengo que coger el truco y sólo me estrello y bueno sólo enseñaros los un poco por aquí el hangar este que lo ha modificado aquí nos podemos poner a la nave aquí nos podemos poner el casco este es muy guapo el juego si realmente van a hacer lo que dicen en el momento van actualizando lo muy a menudo vamos a subir aquí en el ascensor este molón lo van actualizando muy a menudo y esperemos que no se quede en un fiasco y deciros también que han recaudado no sé cuántos millones ya de euros o sea que la cosa no no va de broma yo lo compré porque apuesto por el proyecto pero bueno a lo mejor yo me creo que me costó 20 no es que eran 20 es que va variando me costó 20 euros o algo así el pack este y gráficamente es espectacular bueno aquí se ven fallos claro que está lo bajamos vamos a dar un pase por aquí pero creo que por aquí no se puede bajar si no recuerdo mal vamos a bajar que se bogea que se bogea el muñeco vamos por aquí y claro ahora los vamos a bajar ahora con la aceptación que ha tenido pues las compañías se están tirando de los pelos porque claro al ver un proyecto es tan grande lo que quieren hacer hacer galaxias bueno ya lo veréis bueno ya lo veréis en otro bueno en otro vídeo vamos a entrar en la nave que pollas en otro vídeo vamos a entrar en la nave tampoco es muy grande la nave la nave es de combate monoplaza y tienes que o sea es un juego según lo que van a hacer muy real porque la nave la tienes que asegurar si 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 se supone que si te la joden o se rompe vamos a entrar aquí lo veis los detalles son impresionantes se ve que si la nave se jode o te bueno se jode o te estrellas o que sea tienes un seguro como un seguro de cochin entonces pues tienes que tendrás que esperar un tiempo para volver a jugar origin trainer vale me explico no y entonces hay naves que tendrán esta no lo tiene creo hay naves que tendrán camas para hacer viajes interestelares o sea que entramos o no o salimos la haré ya en otro vídeo porque no lo veis los detalles y eso que vosotros no lo apreciaréis porque claro el vídeo en youtube ya te lo capa un poco aquí la otra puerta pues hay esta la han cambiado un poco esta de las más cuteres pero bueno mira el casco a ver si esto no se bogea bajamos bajas colega bueno pues pego un salto y ya está esta de las más cuteres he visto naves porque claro empiezan de los 20 euros creo 15 euros y hay naves estas de un piloto pero hay naves que necesitas dos o tres o cuatro para manejarlas el piloto el artillero o sea algo espectacular y naves que cuestan 200 euros no es broma pues digo que es un proyecto grande y ya veremos hasta donde llega y nada si se me olvida algo ya pondré en la descripción y nada solo enseñaroslo mostraros para el que para el que no lo sepa por si alguien no conoce este juego si está interesado pues que le eche un vistazo en la página oficial y nada solo era mostraros espero que os haya gustado el vídeo y nada like favoritos compartir para que lo pueda ver más gente así me ayudáis un poquito y nada nos vemos en el próximo episodio adiós nos vemos en el próximo episodio